Estoy iniciando la transmisión, Aseto con Zapatuti A ver, Youtube, ahora tengo que abrir el Youtube, un segundito, eh Para poder tener el chat y toda la pesca Ese coba con la historia, está aquí ¿Eh? No, que ha entrado el mensaje de que emites por el móvil Ah, muy bien, muy bien Tengo sincronizado la cuenta Mira, de ayer y hoy ha habido 10 suscriptores, con un par Pues ya verás ahora con el Aseto, con el Aseto se te va a disparar O sea, ya veremos, soy muy malo para el Aseto En 60 Por el 10 A ver, a ver, a ver En 600 A ver, en otra ventana Bien Ok Y mirar una cosa, antes de nada 300 Vale Ups Creéis por ello que estáis volando Hola, hola Ah, el título, título Tienes razón, Knight Aseto Corsa Pique Con Ness Vale, estamos retransmitiendo el Aseto Corsa Y vamos, tengo aquí este coche rosita Y vamos a ir a hacer unos circuitos A ver quién hace el mejor tiempo en eso Yo, la primera prueba, la primera vuelta es de Cuidado, Knight Mira, ya empezamos trompeando ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Espera Night, cuidadito que esto es Muy, muy, muy Eh ¿Empezamos? Empezamos ¡Claro! A vueltas Que se pone muy nervioso ir a uno pegado al culo Venga Voy para atrás A boxes Pero No, a tiempo, a tiempo. Al que haga mejor tiempo, ya está. Cuidado, este... Voy a ir lento, porque lo que quiero es hacer... Llegar a la... Porque esta primera no me cuenta. Voy a ir lento. Voy a ir como si fuera a la playa. Pásame, pásame. Knife, cuidado que esto es muy adictivo. Creo que me está, que ha entrado el canal. Hola, buenas. No, a ese Willy. Hola, Willy, ¿qué pasa? Aquí estoy preparando la misión. Bueno. Estoy dando los últimos toques. Tío, no veas que guerra me ha dado. De ahí, el editor. ¡Vale! No cambia la caja de cambios. ¿Cómo corre este bicho en quinta, eh? ¿Eh? No, voy a cambiar la box. Es que la caja de cambios no me mola. Voy a cambiar la hace... No tengo bien puesto la caja de cambios. A ver. Y es todo un expert, tú. La caja de cambios. Claro. Vale, échale más Camber ahí al coche, oh. Vale, hay un Camber, guapo. Ay, Dios. Dios mío de mi vida. Asturianus por el mundo. Sí, justo. Tú, Chester, ¿o me ves? De Granada. Pues no tienes acento. Sí, voy a vivir mucho tiempo ya por todos lados de España. Algo se me escapa, pero... ¿De qué? ¿De dónde eres tú, Chester? De Granada. Que dice que no tengo acento, pero si llevo... 30 años dando vueltas por España. Pero sí, sí, algo tendré. Hola, Fusilli. Hola, David. Piccolo, no me suelo suscribir a canales que no veo. Es tu canal de aviones. Si es de aviones, le echo un vistazo. Y si me gusta, me suscribo, claro. Coño, qué bien carretear el Hurricane, tío. Me cago en la leche. Sí, no sé si meterme en el aceto, pero volando un Hurricane. Willy, ¿estás ahí? ¿Estás preparado o qué? Sí, sí, yo estoy. ¿Qué más gente viene? ¿Vendrá el enano, no? ¿Tú pocos el enano? ¿A qué hora es la misión? ¿A qué hora es la misión? A las cinco y media. Ah, claro, a las cinco y media hora de España. Sí, pero bueno, es una cosilla sencilla. Mis cosas son sencillas. Vamos a ver si sale, cómo tiene que salir. Pedro, Martín, soy un muñón a esto del volante. Te aviso. ¿Cuándo lance me dicen? Sí, espérate, espérate, espérate. Yo estoy haciendo el último toqueteo. Empieza la vuelta, ahora sí. Esta es la buena. Uf. Pero yo no acabaste una, ¿eh? Sí, acabé una a doce minutos. No aparece. No, no aparece, pero está a doce minutos. Estos paisajes simulan Irlanda. Irlanda no, Escocia. Las Highlands. Y no es buena idea mirar el chat mientras conduzco. Ya lo dice la dirección general de seguridad al volante. El tráfico. Lo que sí me gustaría es arreglar el, vibra muchísimo el coche a velocidad con los baches. Sería interesante quitarle un poquitín de, o ponerle los, la suspensión más blanda. Hostia, ¿dónde está mi calculator de pulver? Por ahí que me llame el cajón. ¿Qué te veo? Vamos a salir y recargar la cachera, amigo. Miradiero. ¿Qué te veo? ¿Qué te veo? ¿Qué te veo? ¿Para un parón? No. Pero viste lo de cambiar los frenos, el balance delante y detrás, lo que mejora el coche Mejora, si Buenas noches Buenas noches Se lo acostumbre, de las buenas noches Ah, mierda Segunda, coca No, esta la dábamos ayer en tercera, acuérdate Ah, no, no, era en segunda, tienes tu razón, después de la última Claro Vale He ganado por 0,001 No, por 67 segundos Esta es la buena, venga Esta es la buena Ahora no me tienes delante Ya estamos Bueno, bueno ¿Qué vas a poner, Heiken? Es lo que... Sí Enano, ya está aquí Aquí estoy ¿Quién nos queda? ¿Venía mancro o al final no podía? No lo sé 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 Entonces Entonces, ¿qué dices que te queda, coca? ¿12 minutos? Sí Sí ¿Es mucho tiempo? No, pues cortamos Te gané, Nes Ah, qué bien, me ganaste Mira, mira La rascada Mira, 3-15, 4-22, tío No hay opción No hay opción No veo tiempo No veo tiempo, no veo tiempo a hacerme una vuelta buena Claro Ahora, ¿y si te chocas? No es mi culpa si te chocas Claro Anda, vete por ahí Bueno, niño Ahora te vas Ahora te vas porque tienes miedo Sí, la verdad es que sí Claro La verdad es que sí Oye, ¿luego vas a estar y echamos más? Sí, eso para la noche Ahora voy a hacer unos tiros Vale, al battle, ¿no? Bueno, señores, era solo esto Sí Estábamos probando Estábamos probando ¿Cómo se llama? No, que se me da como el culo, Fushiji Como el culo Así te lo digo Se me da esto de la competición Oye, voy a cortar y vamos a lanzar con el clod esta noche O sea, que a ver si os animáis a verlo En un ratillo lo lanzo Venga, hasta ahora Te has equivocado en el aviso